tiroteo con la policía y otro delincuente no mayormente no yo no tuve etiquetar tanto porque yo no andaba en aventura yo no andaba en eso de que poniendo atentando gente ni nada mayormente nosotros era que hacían los atentados nosotros estábamos en el tiroteo porque si nosotros frenaban los atacamentos era y lo es por nada mayormente nosotros mayormente los tiroteos que nosotros tuvimos era que lo tiraban dos o tres tiros pero uno devolviese a gente en automático siempre siempre porque además nosotros era precavido nosotros andaba en un vehículo demasiado rápido pasó la tangente 15 tengo 15 9 citó negro que daba corriente separar en primera segunda y tercera todo lo que otro barrio fue che va a cometer el delito saludo mi gente y bienvenidos una vez más aquí a guilletv como siempre dándole la gracia a dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día esperemos que estén todo bien donde quiera que se encuentren muchos saludos y bendiciones para lo que me siguen y lo que no me siguen también que espero que se suscriban a mí a mi canal activar la campanita para que puedan disfrutar de mi contenido bueno mi gente hoy venimos con una historia aquí estamos con un personaje un personaje que la corrido en verdad en la calle y en la y en la cárcel también por el hoy no va a narrar esa historia esa vivencia que tuvo en la calle de terror y esa cosa así que mi gente esperemos que le den mucho laia a este vídeo y no se le olviden comentar allá abajo así que mi gente presten atención a esto que ustedes saben cuando toca lo que no sé si usted me reconoce en otra cual es tu nombre me dicen el capo cheo bueno bueno capo cheo yo quiero que tú me digas háblame de tu infancia como fue como tú te criaste tu niñez como fue bueno yo me creé como imagínate tú como los terroristas porque prácticamente yo me creé en el mal bañando en el mal tumbando coco corriendo bicicleta yo me creé en una vida que en realidad en realidad se puede llamar delincuencial porque yo me creé en una vida en la que yo era un carajito que yo era un llamaquito que yo no media consecuencia yo a cualquier hombre de trabajo le echaba a perder sin mí de consecuencia de dónde de dónde viene el capo cheo eres de aquí de este barrio o eres de otro barrio en realidad viene de villaduarte pero en realidad ahora pertenece a esa velita pero yo vine muchachito aquí pequeños el nombre el nombre de capo cheo yo quiero saber me gustaría saber y yo sé que el público le gustaría saber ese nombre del capo porque no porque en antes yo en realidad movía mi pirinita yo era mula de quileros en el gobierno de impólito yo andaba con gente que tenía una máquina que metían un dólar de pesos y salía de a cien en realidad en el gobierno de impólito yo era rico tenía dos carros bueno 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 yo quiero que tú lo cuentes a este público esta vivencia tuya de pequeño a qué edad comenzaste la calle estudiaste y esa cosa primera primera a qué edad comenzó el capo cheo la calle el capo yo empezó a los 13 cuando su mamá murió el capo yo empezó a lo que ya no tener un dominio de nadie que le dijera para ti ahí no haga esto ya desde los 13 ya arranque la calle tengo 36 tengo 23 años ya tu padres tu padre biológico mi papá vive en esta misma calle pero mi papá en realidad es un tipo que anda en una 2022 que él piensa que están enamorado de él la mujer con la que la anda y es de la de la yipetica mi papá papá y cualquiera y lo estudio cheo tuviste la oportunidad de estudiar y si llegaste octavo grado cuando estaban dando las pruebas nacionales yo tenía el año pago y en realidad no fui ni a coger las pruebas nacionales porque a mí me daban era lo cual todos los 50 pesos para el cual yo lo que cogiera fumar por una casa con gustavo bueno cheo vamos empezamos vamos a empezar eso esa trayectoria tuya ya tú me dijiste que saliste que saliste a la calle a nivel de delincuencia a los 13 años entonces yo creo que tú no diga no diga este público cuáles fueron tus primeros delitos para comenzar la delincuencia bueno para comenzar la delincuencia yo empecé vendiendo drogas pero yo tenía un sistema sustancias por favor si empecé vendiendo sustancias pero ya yo en el sistema que yo estaba yo era mula de quileros yo era que representaba ese punto yo a lo que ponían su huevo yo era que le daba su fuetazo no entiende había gente que iban y no compraban uno y después venían con un hielo seco de que no esa no esa no me gusta y te la cambiaban por otro y ponían su huevo y había que regale pero cuántos años tenía el capocheo ya cuando eso no hay el capo yo tenía 17 18 años cuando ya el capo yo ya estaba en ese mundo así ese fue el comienzo tuyo en la delincuencia del inquilio yo empecé ya tú sabes vendiendo vainita después porque subiendo hasta que ya después pasé de capa consumidor si habla habla del habla del negocio cómo te fue en el negocio que tú me dices tú me acabas de decir que fuiste subiendo háblame de eso no porque lo primero yo andaba en una bicicletica ya después yo tenía lo que era un suzuki ya después yo pasé que andaba con un corita mío que ya era que me cambiaba de un carro para otro ya el sistema fue cambiando y ya nosotros eran en realidad lo que era lo que moviaron la isabelita gente que están presos y no por dos millones de pesos que le dan una fianza de dos millones y mañana están en la calle en el último vehículo ya tú sabes que ahora en realidad en realidad yo lo que te vuelto un cocodrilo eso eso tú lo hacía viviendo en villaduarte o viviendo aquí el isabelita el isabelita aquel isabelita yo era un carajito que yo la corría en realidad cualquiera que le pregunte el capocheo te va a decidir mi vida te la va a contar entera que no dedique algo dije que yo me lo estoy inventando y nada de eso sígueme sígueme fluyendo y sigue hablando de esa calle de ese negocio que tiempo tú duraste en ese negocio yo en ese negocio puede dure 14 o 15 años pues ya después caí en vicio cuando ya yo caí en vicio los amiguitos supuestamente lo que me sacaron los pies porque ya nadie quiere tener a una persona que no está de nada al lado de él porque así mismo la droga ya cuando no te puedes sacar más te abandonen un zafacón dándole pata una lática de salsa ok una pregunta caí en vicio y esa cocheo y tú no lograste no lograste a juntar una buena suma de dinero por tú cuando se habla de 14 años en el narcotráfico se busca una buena suma de dinero hablamos de eso yo tenía en un tiempo yo tenía se puede decir 300 mil pesos juntado que fue cuando compré de porque yo compré el motor yo compré un carrito un mizuichi galán que ese se lo llevó a la dirección me lo quito la dirección sí porque la tapa vender la tres problemas guillete ve ya lo sabe mi niño yo hubiera sabido que este mundo es así yo en el inicio no le doy a la me hubiera quedado siendo perigüayo y que te llevo que te llevo a ti acá en acá en el vicio si tú era si tú era negociante porque el que negocia para lo que yo he escuchado el que negocia no la usa que pasó hay mayormente todo lo que me enamoro dios me lo quita entonces yo digo porque no me la droga pues asfixiado cuando yo perdí mi madre la sustancia exactamente cuando yo perdí mi madre después perdí mi hija en lo que yo te voy diciendo todo lo que me enamoro dios me lo quita yo ese es lo vacío lo vacío sólo que te llevan a eso a tu cae en realidad es lo que son los vicios capiche pero para la gente la más la de un vicio no hay gente que se refugian en el alcohol hay gente que se refugian en muchas cosas y para refugiarse mayormente lo peor que una persona se puede refugiar mi gente en la droga la droga eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano y después que tú caíste en mí después que tú caíste en vicio dime qué pasó de ahí para allá con el capocheo bueno y el capocheo fue pasando ya lo que es una persona ya prácticamente joseador vendedor yo soy adicto a la venta yo puedo andar con 100 mil pesos un bolsillo y ando vendiendo algo porque soy adicto a la venta mayormente ya después de yo me pasa a vender yo lo que pasé a ser joseador lavacarro lo que sea todavía todavía ahora en el nivel que yo me encuentro tú me dice ahora mismo yo puedo estar cambiadito y tú me dices vamos a cargar esa lata yo no tengo que ver que está lleno de aceite y me la tiro al hombre porque yo lo joseando pero todo muchachito imagínate a voto no tú no corriste la calle a nivel de a nivel de delincuencia como como atracador rompedor pero yo quiero que no vayamos por parte porque tú me estás hablando a ella del retiro tuyo del negocio porque yo en realidad yo la corrí en un nivel de delincuencia que tú ni te imaginas yo era cuando estaba la nación en su buena sangre lo que esto y lo otro yo era uno de los carajitos de mi coro yo era de lo más lunático que a mí me decían ve dale a ese y yo sin por la semana yo y le daba con un blog con un martillo yo no tenía que ver yo ya perdí cualquier hombre de trabajo sin pensar en su familia en su hermano en nadie yo no pensaba en nadie porque no me di a consecuencia cuando yo tenía 17 años yo era demasiado violento ahora yo soy una persona que el que me conoce no me hace lo que me hace ahora capis y que ahora hay gente que me como te digo me burlan en mi misma cara y yo imagínate se puede decir huérfano de valor ni un ching de valor porque ahora hablamos de la calle hablando de la calle en la calle como delincuente atracadera robadera y esas cosas a la avenida españa al malecón y nosotros esa gente que venían de por ahí de brisa de leche de los frailes de los corales nosotros le quitaban la bicicleta era puñalas limpias y en realidad de nosotros de lo que estamos en la calle lo que no estamos locos están a 30 en la victoria lo que no están a 30 la victoria en realidad tan fundido en la calle porque en verdad cuando yo tenía 17 años yo tenía un corito que era se puede enseñar algo el hijo de su lembo que eran carajitos que la correa en duro pero yo también la correa durísimo de mis amigos quedan poco vivo se pueden decir de lo que eran mis amiguitos reales de lo que la correa conmigo porque en de verdad de verdad de verdad en ante yo era un chamaquito que yo no me di a consecuencia para nada pero en realidad tuve una vida que nosotros atracaban nosotros no para la avenida de españa ya de los maricones nosotros el que le gustaba nosotros dejamos que bajara y cuando estaban en cuero no le llevaban la ropa le daban o pela a los maricones agarraba la correa porque están en cuero le quitaban con la ropa le daban una peli nos llevaban los cuartos le tiraron la ropa para el mar hay pájaros de esos que me ven todavía y salen huyendo de verdad para que usted tenga una idea nosotros eran unos carajitos que nosotros cogíamos un suponer para el malecón y nosotros en el malecón mientras tanto iba sonando la comparsa pan 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 nosotros íbamos que cada vez que sonaba la comparsa yo salía pan y mandaba una cadenita y volvía para la comparsa rampa y seguía corriendo que nosotros no carajitos que nosotros no andaban en esa nosotros a nivel de delincuencia se puede decir que nosotros eran unos carajitos que nosotros en realidad lo del clavo los rayoneros los del hoyos los mangueros toda esa gente tenían que hablar con nosotros porque nosotros lo hizo a belitero nosotros no andaban en esa cuando estaba mi coro a los tigueros de tigueros nosotros le daban un corriente de verdad aporte dedicaba arrebatar cadena también no en un tiempo si todo tú sabes uno porta de corita y en verdad en ese tiempo uno lo que quería está bonito porque yo después de los servicios todavía ya yo todavía o sea después que yo dejo de vender drogas yo todavía quiero andar bonito que no andar clean lo único que no tengo el mismo rejuego pero ya yo después de ahí lo que pasó a querer robar no me entiende nosotros íbamos te voy a decir en un tiempo no yo tenía un amiguito mío que ahora mismo no está aquí que no está en este país que nosotros íbamos él era militar nos tiraron al palacio y sacaron los motores para que todo como nosotros andaban en ese tiempo del palacio sacaron los motores yo entraba con él en la militar yo entraba con él el vestido de militar normal pero él entraba para su oficina para ya sea lo que iba a hacer cuando él venía aquí al isabelita me hallaba el cual que trajiste yo venía en una pasolita o en un motolo con 15 yo me iba con él para el palacio para entrar al palacio de allá para acá yo salía montado del palacio así yo andaba con un policía corrupto corrupto y tenía amiguitos que ahora mismo que eran militares que ya están muertos que era lo que me empaganaba las almas cuando yo tenía 19 años ya yo tenía tres pistolas en mi casa mi papá iba a buscar en realidad cualquier cosa cualquier pieza para el triciclo lo que sea lo que haya ver una pistola ya lo sabe pero ahora mismo ahora mismo ya yo lo que estoy prácticamente se puede ser en vici hablando de esos de esos de esos robos de los motores donde traía del palacio como cuántos motores capocheo se llevó atrás de ella del palacio no no fue mucho algunos 12 porque mayormente en ese tiempo me gustaba la pasola fueron muchos algunos 12 porque sí pero que yo mayormente los motores yo no lo sabía romperle bien el switch a la pasola si yo le daba heavy porque yo sabía cómo la ponía directa de una vez el motor me daba más lucha me era más difícil nada más detrás este 12 motor y entonces yo imagino y la pasola entonces bueno mi coro entero andaban en perlita todito tenía no perlita de ahí del clavo y el capocheo y ese policía que no nunca cogieron una vuelta por pobre por eso mayormente a lo llegaron a lo llegaron a sobre este par de veces pero yo yo nunca daban conmigo porque yo siempre era un carajito que el timbrero sacaron a fulanito ya yo di una velada a sancrito al mano guayabo ponde quiera y a veces me quedaba en el barrio de hacer tuqui tuqui claro bueno por ejemplo tuve que yo tengo un tinte en un tiempo yo me lo puse canuco que yo también paraba al lado y tú no me conocía porque tenía un bigote nunca nunca llegaste a caer preso por esos robos de su motor en realidad por el motor no pero por droga con muchas fichas y yo cogí muchas vueltas por droga tengo fichas en toda la provincia de portugal sigue hablando después de esos robos de motores en el palacio a qué más tú te dedicaba che bueno yo mayormente lo que me dedicaba a ver atrás que la avenida españa nosotros íbamos a la avenida españa lo que iban a ser de madrugada de noche en la locura y escúseme por la palabra yo y el corito mío lo acechaba no ponde bajaban para la cueva los que andaban por abajo paseándose por la avenida españa ahora porque hay mucha seguridad y como quiera hay gente que lo hacen pero en antes nosotros era de noche para la avenida españa a ubicar lo que estaban en la avenida españa por abajo caminando en la avenida españa yo te lo di hace un atraco mayormente subían gente diario porque alguno se ve aquí mismo cerca mayormente subían gente diario quedaban casi mente a veces se paraban frente a frente a mi casa y yo ahí adentro en mi casa porque había mucha gente que conocía a uno y ya le tenían hasta odio se puede decir a uno por lo malo que uno era que ellos veían como uno le quitaba la bicicleta a los otros muchachitos ellos veían como uno atracaba a los pájaros ellos veían como uno le quitaba la cadena a las mujeres ellos en realidad una vez me dieron una carrera que yo nunca hubiera corrido tanto como sabe que fue que yo le quité una bicicleta un carajito y cuando la subí para arriba salieron todos y eran como 14 y me cayeron atrás había uno que andaba un fuerte a chón que se me cayó atrás hasta casi hasta mi casa y era de ahí una carrera que yo nunca habrá corrido tanto o sea cheo que tú tú en tu propio barrio tú atracaba y robaba en tu propio barrio se puede decir que sí porque eso es la avenida españa el malecón era mi propio barrio ya yo estaba en un tiempo que ya yo en mi propio barrio yo no le paraba eso que eso era la señora haciendo un cal de un arroz con huevo y yo me lleva el caldero así andaba yo con la ropa que tú la capa tú tendiendo y yo quitándola así todo para que tengo una idea que se me habla noche de esos jugueteros a donde más aparte de aquí del isabel y está ya tú me la tenía que atracaba atracaba muchísimas personas que al isabel y está quitaba bicicleta cuando yo era muchacho ya yo no hago nada de eso ya yo ya yo ya yo ya yo lo que el que ve lo que le hacen un ladrón no roba por eso por eso estamos al ladrón en el mundo y por eso estamos en la estamos en esta entrevista porque ya tú estás retirado de la calle de 10 o 12 años atrás y me ve ahora se sorprenden en realidad gente que vienen de nueva york y de puerto rico me dicen que lo que tengo una misión porque piensan que yo andaba igual que antes que antes a mí me decían darle un galletón a ese nivel no como un galletón le daba con una botella en la cabeza porque yo me gustaba ver sacarle sangre a la gente hacerlo hacerlo sentir de verdad ya yo no quiero estar en ese mundo porque ya yo en ese mundo lo que tengo es mucha batalla muchas persecuciones de personas que yo tuve problemas en el pasado y todavía están ahí que si yo hubiera sabido lo hubiera quitado le hubiera dado mosaico y hubiera salido de eso no habrá tenido esos problemas ahí pues son gente que están ahí y si tú le ronca pasan 20 años a los 20 años te dan mosaico y hablan contigo y se ríen contigo y de todo pero tienen su maldad por dentro porque llevan el pasado por dentro tú me entiendes gente que te dan soga 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 y el día que tú le ronca te velan el que lo vela lo pecan el enemigo una gente que enemigo mío que yo estoy activo todavía no tengo nada y trato de armarme ella verdad y cuando voy a pasar por donde yo sé que ellos pueden transitar siempre trato de andar que sea con un corta uñas caprich aparte aparte de aquí del isabelito lleva donde más tú iba a trascar y hacer esa esa clase de delitos mayormente me encantaban los mameyes los mameyeros a mí me encantaban sí porque los mameyeros tenía una cuanta noviecita que estudiaban conmigo y a mí me gustaba déjame ver yo pasaba por donde ya vivían con ñango y me apiaba y le entraba a pecos a cualquiera sin asemena volví ya por déjame ver pero en realidad me gustaban los mameyeros porque los mameyeros mayormente jugando salió a los de la escuela mayormente había muchas personas que venían también de trabajar si habíamos mucho flujo de personas entonces ahí yo me aprovechaba porque le ponen a la gente tú te cuela más rápido cuando hay gente todavía van a tirar un tiro y lo piensan porque que hay mucha gente todavía tú vas a soltar y tú piensas porque le pierdes le puedo de otra gente y tú ves entre la gente te va entonces yo me iba más o menos yo dejaba ñango de aquella calle y yo venía y le daba en esta fufu y bajaba con ñango y cuando me montaban esa pasola ya tú salían en goma no te daban una pasola que se calibraban solas cuando tú me hablas de ñango quién es quién era ñango o quién es ñango ñango un amiguito mío que está en la victoria 30 años pero mayormente yo y él era que mayormente éramos con corita lo único que nos tirábamos de cabeza en el mar del puente de la cobre de la luna era un ñango y un ñango era no se puede decir corita corita porque ñango fue mi corita hasta yo me droga yo a ñango yo lo vaqueaba lo ponía a fumar el simio me compraba uno te le regalaba a uno ñango fue mi corita en verdad en verdad sígueme contando y aparte de los mameyes ven acá y nunca te dieron un susto en los mameyes porque en los mameyes hay muchos turpenes hay mucha mucha como te digo hay muchas personas allá en los mameyes que la que la han acorrido también igual que tú bueno yo te digo la verdad que el susto más grande que yo pasé lo pasé para aquel lado yo estoy yo estoy a ver la estados unidos de américa vamos 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 por partes en los mameyes tú nunca pasaste un susto que no en los mameyes muchacho fue mucha la carrera que a mí me dieron mayormente yo a veces yo tuve que dejar una vez un motor botado claro pero atrás de acelina lo dejé me cayeron como venían cinco motores y dos guaguas subiendo no tirano bajando y ya le hubieran tirado por la radio no estaban esperando cuando nosotros doblamos ya están parados esperando y yo para seguir para arriba de ellos todavía yo lo vi yo seguir para arriba de ellos tirando cambios y cuando yo sigo arriba de ellos así levantó la copeta cuando la levantó la copeta le tiré ese motor para arriba seguí volado en el eje lo tuve que soltar si es que en esa en esa en ese tiempo de ahí fue que yo cogí una vueltica que hizo que qué tipo de delitos hizo cheo que la policía lo le hizo esa persecución le hubiera quitado ese motor a un señor claro yo y tumbabruja me quitamos el motor a un señor tú y quién en tumbabruja un amiguito mío y yo lo dejé botado a él se lo que él se lo quitó prácticamente él a puñalas limpias entonces después le salieron unos viejos una gente y él se fue con todito a la puñalas pues yo soy una persona que yo soy real que yo no dejo mi corita todavía todavía yo deje el motor botado en el eje y yo volví por él parece mentira para atrás pero cuando volví por él me dijo una gente un pana mío que se llama papá porque ahora no está aquí y yo me fui pero ya lo traía papá por los los socorro en verdad la policía después de eso mayormente la policía muy pocas veces daba conmigo y aún todavía tuve agrada más que en antes durante yo no me veían prácticamente en ante la policía yo tenía deseo de verlo porque yo tenía una vainita que le daba retroceso que así de que pampa que yo es que lo que todavía viene un equipo de policía para repetir así suelta para que ellos van a pensar eso es retroceso mayormente yo siempre andaba con una vainita siempre yo andaba con una vaina para yo soltarle a mayormente tenía una policía amiguito mío que a mí nunca me faltaban tiros y es de verdad guillete ve yo no me estoy inventando esto yo de realidad de realidad mi hermanito lindo que yo tenía un tiempo un corita que se llama munano que es ser el más loco que yo tuve de los coritas que nosotros pasamos por destacamentos que no era del barrio de nosotros nosotros estábamos suponer para los frailes para el almirante nosotros cuando pasamos los destacamentos la dejábamos pisar los destacamentos por maldad sin saber a quién le iban a dar ni a quién la dejábamos pisar los destacamentos y él era policía no no era policía él era el vendiadora pero era un carajito que era demasiado necio estaba presa 15 años ahora en méxico san pedro barrio méxico el azulito para ellos sí sígueme hablando yo sígueme hablando de eso de esos otro barrio que tú ha ido atrás calla roba mayormente en el almirante en el almirante ya a mí me estaban esperando yo tenía un coro en el almirante el vivi la copia más güey toda esa gente está muerto amiguitos míos que eran carajitos de más nosotros tenemos un sitio que el que no tenía pistola no entraba donde si vele ayer en el almirante una casa de los tígeres pero que menos de mi ave está activo claro compadre entraba y también tenía que ligar hoy no hay nadie que que tuve y que hace pantalla o iba ligado o iba preparado porque tú salía de ahí hace un building donde si vele el que tenía su cuarto era que entraba y si no tenía era porque lo está esperando un componente para salir hace una misión vamos a romper un comandón vamos a quitar en la guagua fulanito mayormente en ese tiempo a mí lo que me gustaba era roba vehículos para entrar ahí donde tú me dices ya en el almirante tenía una pistola obligada no tenía pistola que no entraba lo primero que te preguntaban díme está activo si tú no tenía un juguete tú no entraba con un revolvito tenía que tener una no de fuego y porque por eso era una casa que de repente tú estaba tranquilo y se tiraba era homicidio o se tiraba el loco ese del camión de basura van el loco o en esa casa era cada rato un tiroteo ahí había que está activo para soltar para afuera porque era una casa que tenía como cinco escaleras y una tercera allí en el almirante y había que está activo obligado porque cuando se tiraban esa gente sean los enemigos de uno los enemigos mayormente de lo que vivían para allá porque yo mayormente en ese tiempo yo vivía para acá para la isabelita pero ya sea coro para allá porque ya la isabelita ya me estaba buscando era hasta los guachimanes la verdad en ese tiempo yo tenía 22 23 años ya en ese tiempo que a qué arma usaba el capocheo no yo tengo un juguetico que pesaba mucho no invitan eso que parece la 45 si me encantaba esa pistola no tenía acá ya no la pistola que me dio cuarto esa pero como que no tenía cacho no que yo no tenía cacho porque esa pistola me la vendí un panameo que salió de la victoria cheiro la teniente rasi yo la mandé en pago nada por la casa no aparecía porque era una cancha muy esa es una pistola igualita a la 45 más pero se ve nada más ya está tenés a solas armas en la 22 92 cita yo tenía que esa mesa esa me gustaba mucho porque esa yo no la metí donde quiera hasta en la gorra donde quiera dentro de esa pistola en un tenis donde quiera yo me la enganchaba a la pistola en el bósel por en el hoyito del bósel donde quiera yo metí esa pez con esa pistola yo entraba de destacamento y yo mayormente lo usaba en la bolita del bósel abajo el bóselcito tiene un hoyito y yo me la metí ahí y yo entraba con esa pistola para todos lados me decían en cuerdas y yo me encorraba y de todo y tenía mi pistola ahí para todos los lados yo entraba con esa pistola y tal en mitad de eso no me gustaba tanto porque esa pistola era muy agresiva esa pistola ya lo usaba mayormente cuando yo iba a hacer travesura a otro nivel pero ya yo hoy en día ya yo no quiero nada de ella saca a esa casa que tú entraba que había que tener tenía había que tener alma de fuego obligado si no no entraba que era lo que se hacía en esa casa bueno y se compraba los robos lo que lo que anda en esa casa vendía droga se compraba los robos era un punto pero en la ventana se compraban los robos que tú llevaban siendo motores siendo pasó la prenda ahí se compraban todos los robos que llegaba eso era una casa de los tigres que también era un punto pero también era un clavo mayormente el que tenía su cuarto ella hace un billín duro se clavaba ahí hasta que se le acaben los cuartos o se acababan los cuartos ya te sabes un cojo que no cogía esa va a buscar cuartos te va de aquí aquí no vamos a mantener gente sí porque ahí tu comida tú te podías en droga en droga y si me ya las 12 te estaban llamando porque tú pagaba tu hotel prácticamente y mayormente si tú eres un tipo que ellos saben que tú la ponía que tú la colocaba tú podías hasta asignar que lo que vea notando la media nacional apuntar ahí que te fiaban y de todo claro si tú eres un tipo que tú en verdad la aplicaba y te buscaba tu cuarto ya estaban claro yo mayormente tenía que buscar cuarto obligado en el almirante que me importaba a mí yo me metí a la escuela porque en el almirante yo no conocía a nadie que tengo yo que ver con gente yo andaba duro feo en el almirante esto fue una vida que mayormente nadie la conoció porque en el almirante yo andaba con un amiguito mío que está muerto se llama la fuga que fue que me llevó para allá tití que ese chamaquito en verdad en verdad fue que me daño a mí pero en el almirante me la verdad yo hice mucho daño quizá yo por eso estoy pagando todo quizá estoy en vicio y así de por eso hablar un poquito al público de esa de esa de esa experiencia tuya allá en el almirante a nivel de delincuencia bueno en el almirante yo tenía un tiempo que yo mayormente nosotros tenían un sitio que era oscuro que nosotros amarrábamos de una mata un alambre de codetel y cuando venían los motoristas nosotros lo subían al alambre y lo decocotaban o sea oscuro cuando uno jalaba el alambre tú sabes el motorista caía por allá y uno llevaba su motor mayormente una vez se quilla porque a veces los motores era un bobo ya estaba en un tiempo que tenía una guaguita de la de la de la platanera de para nosotros que está no tan decidido que porque a veces no queda a veces los motores se le doblaba una goma una vaina pero mayormente nosotros hacíamos hasta ya nosotros teníamos ya está hasta el área cogía para que el motor quedara bien o la persona lo que fuera que lo estaban haciendo en una calle que era ancha no tenían la calle no estaba hecha era de sin asfalto y era ancha tú sabes que ese motor si va a barrer inmediatamente el tipo de calle de motor no iba a chocar con nada ni nada que lo pasaba porque se cae usted coge en el motor y él pero a veces había un amiguito mío que eran tan 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 ambiciosos que le querían dar los primeros auxilios si en ese tiempo se usaban los los motoroles tal tal de eso yo tenía como 14 celulares cuando salieron el que el que se abría así el 7 yo tenía uno pero por lo menos yo me preocupaba por tener lo mejor el capo ché o el isabelita y queda corriente quedaba corriente porque el capo ché o el isabelita era que se ponía los mejores tenis era que se ponía cuando capo ché o se vestía había que verlo porque capo ché o trabajaba robaba atracaba y era panda bonito vendía de ella panda bonito capo ché o en verde en verde en verde el isabelita nadie le puede echar vaina con ropa ni con nada aunque ahora está vuelto un ratón pero capo ché o era capo ché o el isabelita donde cae el pari que yo llegaba toda la mujer quería ser mía por los flores que yo usaba la gente del isabelita que comente ahí abajo lo que conocen a cheo de ese tiempo que comenten a ella y si es verdad lo que él dice hoy mentira pueden comentar ellos esperaban que yo me la pusiera para ofrecerme entonces quiere este guadamil y yo decía que no pero ya después que estaba en nota se la daba hasta por cien vamos a seguir con los días ya desde el almirante bueno yo ya tú me dijiste que le quitaban el motor muchos de los primeros auxilios pero gracias a dios ustedes no no lo verían no hay mucha gente mucha gente no lo creen que no vería no yo estaba en un tiempo que yo me montaba los motoristas la parada y le decía llame allí al peatonal 2 y yo me le montaba con un plato pica a los pedazos de blog de blog de blog de blog de blog de blog de río y mayormente cuando yo decía déjame que el motorista se paraba yo le hago ese bloque volteaba el tiempo sí de verdad mayormente ya yo me puse en un tiempo que yo andaba era con un martillo enganchado pero yo era un tipo que yo era tazano porque yo a veces decía que si le doy la cabeza lo voy a matar por una costilla por la espalda un fuetazo heavy que el tipo no podía yo no sabía si ese tipo andaba con un alma porque hay motorista que tú sabes yo mayormente siempre fui activo siempre me cuide de que fuera un guardia viejo algo yo le daba era que tengo que votar al tiempo no dice para que el tipo que dedique consciente aunque después respirar a la media hora pero yo le daba en verdad y yo te verá para que votar el tiempo yo no dedique de boca ni victoria mucha gente quizá van a decir bien el capucho se habla disparate no en el almirante yo la correa fea yo era un carajito jodón 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 y tú no usabas alma en ese tiempo no usaba cuchillo no usaba cuchillo en mi papel a cañero a mí me decían el cañerito yo me paraba con los tiguerones tiguerones de mi barrio con Lenin con Keitel con Keitel no con Keitel nunca tuve roces mayormente con que yo tuve roces fue con Alvin con con hermano de Alvin mayormente yo me plantaba con los tigueres viejos no yo estoy hablando sino que tú me dijiste a mí que tú en un pique una en un plato de pica pollo echaba blog y con eso le daba a los motoristas a veces yo no tenía a veces yo no tenía o sea no tenía mayormente a mí no me gustaban porque con los cuchillos yo era muy 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 perseverante al yo ser violento yo con cuchillo podía matar cualquier persona porque yo un cuchillo yo viviente entero yo usaba un mayormente ya yo estaba que usaba un caldero si en verdad andaba con un caldero mayormente el para mí era que andaba con su caldero pero ya después de un tiempo ese apretame el calderito sí porque ya yo el martillo ya yo un señor que nosotros no sabíamos que era de ahí mismo del barrio nosotros pues yo era en el patronal 2 y el señor era como el patronal 4 y yo sin querer yo le di un fuetazo al señor ahí y el hombre se murió y después no fue de eso que se murió del martillazo después yo porque cuando yo le ese martillazo él quedó en cama y eso y después al tiempo le dio como una como que compulsionó y pero no fue mayormente del martillazo pero yo sé que vino por ahí ya que llegó che va a herir muchas personas ya en el almirante pero mucha gente ahora hay carajito que me la aplican a mí yo le ando en baja porque yo sé cuando yo tenía esa edad que yo era igualito que ellos aparte de eso de quitar motores que otro delito tú cometías ya en el almirante como atrás y esas cosas mayormente ya nosotros estábamos que nosotros nos gustaban los puntos de droga nosotros ya no los puntos de la otra de la verdad porque un tiempo yo andaba con una gente que tenían unos carritos que hacían clas que se hablaba solo un tiempo yo andaba con martillito en un tiempo nosotros andando todo conversa con con milenio un conflicto la noticia no pitola que los comandantes comandante cuando la veían se asustaban pero mira con lo que andaba esta mierda mira pero mayormente yo siempre tuve para pagar mi fianza yo cogí para el de trote si no hubiera tenido mi cuarto me la bebo bebía pero yo siempre tenía para mi rebeldía vamos a hablar comandante yo tengo 30 mil pesos 40 mil pesos en ese tiempo un millón de pesos y siempre tenía para yo pagar mi delito o sea que te metiste a jolopejo de punto háblame de eso de eso de esa experiencia tuya como jolopear punto y esas cosas pero no era jolopear porque mayormente nosotros hacían un negocio con esa persona hacia nosotros cuando iban a hacer un negocio grande le metían la mitad falsa en el medio mitad falsa en el medio supone el 200 mil pesos le metían los 100 mil en el medio falso le metían los 50 mil arriba y 50 mil abajo que ya esa persona no iba a tener dudas porque ya estaba acostumbrada a hacer negocio con uno ya habrán hecho 7 8 negocios pero cuando iban a hacer negocio grande nosotros le dábamos así que mayormente después de no decir jolopejo se puede decir mayormente estafa yo estaba mucha gente y nunca el capo cheo tuvo enfrentamiento con esa persona por eso por esa estafa que le hacía mucho mucho que no mi papá me dice aquí tú no puedes a mí me está mentira tú haces que maten a uno porque en verdad en verdad después ya yo que hay en tiempo ya yo decidí mudarme porque ya yo estaba en un nivel que ya yo sentía que mi familia me le podían hacer daño sí porque yo estaba haciendo tantas cosas que ya era diario que me frenaban en mi casa todos los días todos los días todos los días una querella nueva todo mi papá asustado te van a matar me ganaba por un campo allá en el campo hacía cinco o seis averías venía para casi hace yo estaba en un tiempo que yo estaba que la vida menos vale un peso ahora mismo yo ando inquieto y ando en miedo en la calle no es miedo se puede decir porque los hijos de dios no tienen miedo pero por el pasado que yo estuve yo ando ahora mismo en la calle que yo al nota igual que antes no te puedo decir que no puede aparecer de todo porque uno es un ante el pero me siento a veces inquieto por los problemas que tuve y que tengo ahora mismo el capo cheo anda en un hilito hiciste mucha maldad tuve en la calle entonces muchacho hay personas que me miran a mí ahora en bici dice mira qué bueno para que tú veas que dio cobra porque me conocen como yo era antes y se ríen y se sienten bien cuando ven así y tiroteo cheo tiroteo con la policía y otro delincuente no mayormente no yo no tuve etiquetando porque yo no yo no andaba en aventura yo no andaba en eso digo poniendo atentando gente ni nada mayormente nosotros era que hacían los atentados nosotros estábamos que el tiroteo de que si nosotros frenaban los destacamentos era por nada mayormente nosotros mayormente lo tiroteo que nosotros tuvimos era que la tiraban dos o tres tiros pero uno devolvía esa gente en automático siempre siempre porque nosotros siempre además nosotros era precavido nosotros andaban en un vehículo demasiado rápido nosotros teníamos tanger pasó la tanger 15 tenía un 15 nuevecito negro quedaba corriente se paraba en primera segunda y tercera todos los cambios se paraba del difunto y era ese motor a qué otro barrio fue cheo a cometer delito ya tú me dijiste que cometiste delito aquí en mayormente en villaconsuelo yo lo que yo miraba yo estaba yo iba pasando y yo iba pasando por cualquier mes y yo no tenía que ver que a mí me caían a tratar los haitianos y yo me di cualquier caja que yo mangara yo me embalaba con ella la parte adentro pero ya en un momento ya yo no estaba en corre tanto ya yo estaba que lo hacía y me tiraba para el otro lado abajo me tiraba mayormente para el barrio chino en el barrio chino es un barrio más tranquilo ya yo mayormente lo hacía en el barrio chino y entonces tuvo cheo su sonido aquí el isabelita el isabelita se puede decir que capucho claro capucho en su historia capucho en realidad el isabelita tuve yo llego a los paris yo no sé de qué de qué wiki guabe bebé ni nada porque en verdad los psicópatas psicópatas que me hacen así los chamaquitos que me vieron subir me hacen así cuando se habla de tenis pregúntale son originales me preguntan a mí yo qué sé yo porque yo lo tuve todo claro que habla un poquito y lo y la cárcel no cogiste una una no hiciste par de años en una cárcel no mayormente guillete vestido digo que yo fui hasta dichoso que yo lo más que le hice fue tres meses y no fue aquí ni siquiera que yo hice esa cárcel fue para allá para la vega en la vega y yo estaba preso como que perdiste tu madre tu mente que perdiste tu madre al comienzo y una hija tuya hablan hablan un poquito de eso bueno mayormente mi mamá murió lo de la hija lo de la hija tuya o yo vendía productos para los campos y la mamá de la hija se llevó todo me dejó la mesa el dominó porque era el vecino de al frente ya tú sabes yo vine un viernes cuando llegué nos ha llenado en la casa la mesa el dominó porque era de ñuñun se llevó todo y mayormente ahí entonces ella se fue de que para san pedro de ip way y de igual de por ahí cogió para panamá y más nunca he visto mi niña bueno ya vamos a despedir esta entrevista ya como estás retirado ya gracias por estar retirado no está cometiendo ningún delito grave ya lo tuyo es tú me diste el problema del lado problema que yo me voy del lado ya porque eso fue el pasado yo no es que yo era el pasado está ausente que yo era un capo que yo venga el futuro es incierto que se llama loco más pobre más rico y el presente somos aquí hola tú me escucha yo no me cambio ni por febrago y con el peña goma ni por balaguer el tan solo 8 de llover el día de hoy es un privilegio así htc de que está viviendo el capocheo de la chiripa chichiripa chichiripa yo me llamo chiripa que capo de que por ella se vea decía una que le toma que avise le andaron ya tú sabes y porque tú decidiste que fue que te llevó a ti que decidiste dejar la calle de la delincuencia que fue lo que te pasó lo grande que te pasó no no lo fue que yo decidí que tuve que dejarla porque mayormente todo el mundo se me alejó los amiguitos míos porque yo en verde en verde en verde yo antes tenía respaldo yo podía comer que comete cualquier delito yo tenía 300 mil pesos guardado 200 mil pesos 100 mil pesos guardado ya yo no tengo nada de eso como comete un delito un delito se comete cuando se tiene la fianza como dice la canción si yo ahora comete un delito dime tú agobiado no es lo mismo no es igual antes yo tenía apoyo tenía respaldo ya no antes yo tenía problemas con cualquier gente y si había que darle problemas a la familia entera yo tenía un coro para ir por ello no es que no lo tengo pero ya no lo uso ya no no es lo mismo no es lo mismo y le pido a dios que no lo vuelva a ser más nunca qué consejo ya que vamos a despedir la entrevista que qué consejo tú le dejaría a la juventud y ahora que a los menores que tuve como es que andan los menores a la juventud ahora yo le conseguiría que vendan para que den balazos y machetas o sí porque si tú le dices a ellos que dejen la calle que se estén tranquilos ellos ahí es que la cogen con volumen si a la gente que tiene tú le dices voy a ver en eso no a la gente ya que tiene que tirarle dos cuchillos para que se maten pues tú le dices tú tú le dices y mejor te quieren dar golpe a ti a eso lo que hay que decir a la juventud y ahora ve porque si ellos ven en realidad lo que tigueron es tigueron es que tigueron es uno le falta un brazo el otro andato tuñeco entonces que ellos buscan en ese mundo la verdad para vender la tres problemas si ahora se ve que ese mundo así no lo ve a la pero a la juventud de ahora y en verdad la consejo que se pongan mejor a trabajar un motorcito de delivery que se saca un carrito se ponga a tirar uber hay mucho trabajito guillete ve lo que pero lo que menos deja en la vida de la droga mira tú coge para la duarte a comprar dios tu compra 10 objetos de a 100 pesos no lente un reloj una cadenita y tú le saca más que pasa el dientero pensando en un punto de dos y sin problema la droga lo que deje problema yo la consejo a la juventud que se pongan a lavacarro que se pongan a trabajar de delivery que se pongan a cantar música que hasta limpiar zapatos pero que menos que acoge la calle y que lo cual toma la vida sólo lleve el viento para que tengan una idea guillete ve todo y la luz clarita si ahora sabió que el mundo de la delincuencia si yo no entro me quedo siendo un pariguayo como estoy ahora para que tengo una idea tuve ahora hay mucha gente que me ponen código de todo y yo le trasciendo sí porque si me voy al nivel de ellos voy a terminar en el mocoso cuello o en la victoria no me entendiste no yo le bajo los voltios lo dejo que ellos son los guapos bueno mi gente aquí estuvimos con el capo cheo ya lo escucharon escucharon su testimonio su versiones de la calle lo que pasó todo lo que hizo su vivencia su historia porque ya está retirado de la calle esperemos que siga así que se siga buscando su su dinero limpio y que nunca entre otra vez a la vida a la a la delincuencia bueno mi gente esperemos como le dije ahorita que le den mucho like a este vídeo comenten ahí sobre este vídeo si le gustó o no si le gustó la historia del capo cheo que está no va a ser la última él tiene mucho más una historia desde que hablar de esto no que la vida capo cheo una historia que va a quedar por años pero lo vamos a dejar aquí ya porque el capo cheo lo yo lo encontré trabajando en verdad lo encontré trabajando que miren cómo es que está y va a seguir trabajando y va a seguir trabajando pero vamos para adelante mi gente se me cuidan mucho muchas bendiciones y para adelante siempre con dios a todos